Cada día que pasa pienso que comprar una vivienda para alquilarla es la peor inversión del mundo. Cada día lo pienso más. Primordialmente lo que sí que tiene que entender la gente es que las hipotecas y las casas es como una balanza. Cuando la hipoteca está cara, la casa barata. Y cuando la casa está barata, la hipoteca cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos por aquí. Un día más. Hoy ya jueves con el capítulo de Educación Financiera. El programa en el que abordamos diferentes conceptos e intentar de manera didáctica hablar de, por ejemplo, cómo va a ser en el día de hoy del mercado de la vivienda y de productos bancarios y cómo detectar que me están ofreciendo un producto negativo para mis intereses. El banco mío habitual. Básicamente va a estructurarse el día en dos partes. Y hoy va a ser más modo debate charla para hablar de cómo está el mercado de la vivienda actualmente. Si es buen momento o malo ahora mismo para comprar una casa. Y ahora sí, me voy a ir a la pantalla partida para presentar a la invitada de hoy. Está por aquí con nosotros Eli de Ferrari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias por esta invitación al canal de Tui. Que ya sabes que, bueno, es un placer siempre. Por entrar un poco en lo que es el programa de hoy, de si compra sí, compra no. Hay mucha gente que está ahí con ahorros de la pandemia todavía, que le aguantan. Y que están pensando en, oye, ¿qué puedo hacer ahora mismo, no? Que van a subir tipos de interés en el Banco Central Europeo. En el mes de julio se debate que el 0,25 o 0,50% que suba los tipos por primera vez desde hace 7 o 8 años. Sería la primera subida. Y esto encarece las hipotecas. Y aparte de eso está la oferta inmobiliaria, ¿no? Que es bastante reducida, sobre todo en obra nueva. Y que los precios están cada vez más caros. Dicho esto, ¿cómo estás viendo tú el mercado de la vivienda? Sé que has hablado con muchas personas cerca del mercado inmobiliario. Has seguido datos. ¿Cuál es tu percepción? Pues Héctor, efectivamente he estado recientemente hablando con economistas, asesores financieros. Y también conociendo la opinión de ellos. Porque creo además que para mí ahora mismo es muy buen momento en cuanto a aprender de los mercados. ¿De acuerdo? Estamos ante una situación que no se da siempre. Entonces, pues en las últimas semanas quise hablar con profesionales que sí que vivieron la crisis de 2008 y que me contarán su opinión. Si ellos creían, al igual que yo desde mi poca experiencia consideraba que era mal momento para comprar una vivienda, si ellos consideraban lo mismo, que iba a haber un crash, que iba a haber una burbuja inmobiliaria. Y además, justamente, me gustaría empezar recordando algo que me han hecho pensar mucho durante la tarde de ayer y en la mañana de hoy otra persona. Que lo que me vino a decir fue, ¿tú te acuerdas de la película La Gran Apuesta? Por supuesto. Vuelvete a ver la película La Gran Apuesta, así me dijeron. Dice, pero no te la veas a modo película, sino míratela a nivel documental. Vete mirándote la película, lo vas parando, vas tomando anotaciones. Y bueno, eso me dijeron y empecé yo a pensar bastante en esto. Para quien no conozca la película La Gran Apuesta, muy recomendada porque al final narra todo lo que ocurrió o cómo llevó todo a la crisis de 2008. Sí, fíjate, un apunte con esto. Hace poco entrevistaba a una persona del sector inmobiliario y me decía que los promotores les comentaban que los materiales les habían incrementado los precios un 30% y que ellos no estaban pudiendo repercutir en las reservas que tenían. Que tenían que cancelarlas, pagarles una penalización y subir los precios porque les compensaban en muchos casos. Con lo cual, bueno, eso te habla de que está faltando producto de obra nueva. Que hay mucho mercado inmobiliario todavía de parque antiguo que no ha salido a concurso, que está ahí, que lo tienen los bancos en balance y que a ver si lo mueven. También te digo porque es verdad que vivienda hay, pero nueva está costando. Y ese es uno de los problemas, ¿no? La oferta, que la oferta y la demanda sigue súper descompensada. Claro, y aparte de eso también tenemos el factor del alquiler. Que hay escasez de alquiler, ¿no? No hay apenas de alquileres. De hecho, lo comentaba en un vídeo en TikTok, que si tú veías en una página como en Idealista, simplemente que todo el mundo se mete, tú miras en una misma localidad las viviendas en alquiler, que son cinco contadas, y ves las viviendas en venta, que son 20, pues hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué? Pues yo creo que aquí también varios factores. Por una parte, porque los alquileres han subido, igual que las viviendas. Entonces, pues las personas creen que sale mucho más barato en el corto plazo, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo tiende a pensar en lo que paga mes a mes. Nadie piensa en lo que va a pagar de aquí a 10 años, porque dice, bueno, de aquí a 10 años, si hago esto y tengo el trabajo de mis sueños, me da igual porque voy a cobrar bastante. La gente piensa lo que va a pagar mes a mes. Entonces, mes a mes sale más barato una hipoteca que un alquiler, sabe cómo están las cosas. Y luego también el factor miedo. España es como es y te lo prometo que cada día que pasa, pienso que comprar una vivienda para alquilarla, es que, o sea, es la peor inversión del mundo. Cada día lo pienso más. ¿Por qué? Porque si tú alquilas, pues mira, puedes tener el problema de que no te paguen, de que se queden de ocupar. Pero es que si encima hay un menor de edad dentro de la casa, tú como propietario vas a denunciar, te vas a gastar la pasta en abogado para que luego las leyes te digan que no, que como hay un menor de edad en casa, no les puedes echar, que te vas a quedar tú pagando la hipoteca, no sabes el tiempo que eso va a durar y encima, pues los que están de ocupas te van a destrozar la casa. En cambio, cualquier producto de inversión con alto riesgo, existe el llamado stop loss, ¿de acuerdo? Que más o menos podemos ahí limitar las pérdidas, ¿de acuerdo? Podemos seguir una estrategia, podemos vender, podemos comprar al momento. Esa es mi opinión. Yo aquí difiero en parte. Además, yo siempre digo que el inmobiliario está bien para invertir, pero que hay gente que se centra mucho en inmobiliario exclusivamente y que me parece una mala estrategia desde el punto de vista personal. Yo tengo una parte de patrimonio invertido en inmobiliario. No, o sea, no mucho, pero tengo una parte ahí. Y de momento está bien porque es una vivienda con un tope de venta en su momento, que en su momento se puede liberalizar y ahí sí que sacar una rentabilidad. Quiero decirte que ahí, dependiendo de en qué inviertas en inmobiliario y cómo lo hagas, te puede salir bien la jugada. ¿Esto quiere decir que nos vayamos a morosidades y a problemas de desahucio como en 2007 y que haya un problema social con todo esto? No lo creo, porque es verdad que se ha generado mucha oferta hipotecaria por los bancos. Tú bien lo sabes y que se ha fomentado mucho el crédito, pero en 2007-2006 daban hipotecas sobre plano a un montón de personas con unos perfiles de riesgos súper elevados. Y ahora esto tampoco está pasando así. No está pasando como estaba pasando en 2007. Por eso yo creo que no hay esa burbuja masiva que hubo en 2007, no hay esa tendencia. Mucha gente del sector me dice que están inflándose los precios, pero que no están en modo burbuja y que sí que va a caer el precio de la vivienda si llegamos a esa recesión. Es un poco la visión que tengo, pero no con ese peligro tan grande. Está mi opinión, no sé qué opinas tú. Sé que aquí podemos tener a lo mejor alguna diferencia, ¿no? Pensamos igual que van a caer los precios de aquí al próximo año si vamos a este escenario de subida de tipos, etcétera. Pero tú lo ves peor, ¿no? A ver, efectivamente yo lo veo un poco peor, porque bueno, digamos que entre los que estamos en el nicho de finanzas, entre nosotros hablamos en plata, ¿no? Parece que dar la opinión en público, pues ya la gente te critica y te dice, no, esto estás haciendo que cunda el pánico. No, hombre, no. Aquí cada uno tiene su visión, cada uno tiene su visión, Eli. Pero a ver, está claro que tenemos una inflación altísima y que venimos de una época en que los mercados no han hecho más que subir y está todo muy inflado. Y que habla un momento en el que esto sea insostenible tarde o temprano y creo que estamos ahora mismo en un punto en el que cualquier cosa va a ser el detonante, va a ser lo que rompa esa cadena. Por eso mismo considero también que es más inteligente alquilar que comprar, ¿de acuerdo? Aquí la gente, pues ya sabes que hay muchos que dicen, ¿no? Que alquilas, tira el dinero, tal, no sé qué. Bueno, pues yo hoy me vengo aquí a la charla, Héctor, con datos. Y son unos datos que, bueno, unos cálculos, mejor dicho, que ya hice en su momento, pues cuando me planteé realmente si compraba una vivienda ahora o no. O sea, título individual hablas, ¿no? De cuando tú decidiste si seguías de alquiler o si comprabas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, que es algo que he vuelto a hacer y he vuelto a calcular. Primordialmente lo que sí que tiene que entender la gente es que las hipotecas y las casas es como una balanza. Cuando la hipoteca está cara, la casa barata. Y cuando la casa está barata, la hipoteca cara. Y luego, pues tenemos puntos de equilibrio. Pues como el mercado. Eso cuando va subiendo, cuando va subiendo, que no sabes en qué momento va a tocar. Pero ahora estamos un poco así. Estamos así por los dos lados. Por la hipoteca y por la vivienda también. Entonces es algo que es insostenible. Pero ahora, si evaluamos el precio por metro cuadrado en Madrid en septiembre de 2019, era de 2.794 euros. El precio por metro cuadrado a fecha de hoy, en 2022, es de 3.804 euros. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Pues que en 2019 la hipoteca estaba cara respecto de las casas y que en 2022 la hipoteca está barata respecto de las casas. Pero si te das cuenta, en ningún momento se iguala la cosa. ¿De acuerdo? No hay momento. De hecho, comparado, es que hace un par de años estaba más cara la hipoteca que ahora. Ahora la gente dice que la hipoteca está cara. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Y fíjate por aquí, mira, el que te enyuca, que muchas gracias por dejar tu comentario, estaba debatiendo de lo que estabas diciendo y un poco disintiendo. Dice, bueno, ahorrado, entre comillas, no estás tomando en cuenta que el dinero del alquiler lo estás dando por algo que no es tuyo ni será tuyo nunca. Pero aquí voy a hacer un matiz, que vas a estar de acuerdo. Que es que también hay que mirar otros cálculos, que no solo es el precio de la vivienda, lo que pagas de hipoteca, etcétera, que es el puesto de transmisión y sus inmuebles, o el IVA que tengas que pagar si compras un LOV. Claro, esto es dinero extra que cuando tú tienes que alquilar no pagas ese capital, que son los gastos cuando tienes que hacer una compraventa de vivienda. Yo lo sé porque he comprado vivienda y sé los gastos que se tienen que asumir. Con lo cual entiendo ese razonamiento que dices también de me he ahorrado esto, no solo por parte de la cuota, sino también contando los gastos que se generan en una compraventa. Que hay que tenerlos en cuenta y mucha gente no los tiene en cuenta. Efectivamente, la mayoría de gente, como comentaba antes, se queda con lo que paga mes a mes, pero no se está quedando a largo plazo o no está contando con todo lo que supone el desembolso inicial, que supone una vivienda. Y es que luego todos los años paga IVI, paga tal, paga cual. Mucho dinero. Claro, y estoy de acuerdo en que en los picos, si puedes evitar, si tú tienes un capital disponible y puedes seguir viviendo de alquiler y puedes seguir generando un ahorro y esperar a encontrar una opción de compra mucho mejor, viendo que evidentemente la tendencia es imperiosamente alcista, pues no tienes que comprar una tendencia grandemente alcista si tú tienes esa capacidad de ahorro todavía. Espérate, ha encontrado oportunidades, mira por la zona que quieres comprar, pausate y entonces ya toma la decisión de compra. Pero comprar porque lo está haciendo todo el mundo, eso es repetir los errores del pasado. Y al final meterte en algo que puede tener contrapartidas a futuro, es decir, joder, consigue una mala hipoteca, consigue un mal precio, etcétera, etcétera. Pues nada, estaremos viendo y pendiente de todo esto. Y dicho esto, Eli, que como siempre un placer contar contigo, ha sido muy dinámico, muy entretenido, espero que, como siempre te digo, que te da sentido aquí como en tu casa y fantásticamente bien. Por supuesto, Héctor. Siempre que vengo me siento como en casa. Así que muchísimas gracias por la invitación y lo dicho, espero volvernos a ver en estas charlas tan productivas. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y que paséis muy buena tarde.